A continuación, lo que vamos a ver es el límite gaussiano para la distribución binomial, que es esencialmente hacia donde queremos ir aterrizando, ¿verdad? Porque el comportamiento de los sistemas físicos, caracterizados por muchas partículas, a ese límite es al cual se apegan casi todos, son números grandes con los que vamos a trabajar en mecánica estadística. ¿Verdad? Entonces, si nosotros tomamos acá, no se ve muy bien, pero WN1 era N factorial entre N1 factorial, N2 factorial, P a la N1, Q a la N2, que era la función de probabilidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, en el límite gaussiano, cuando N tiende a infinito, cuando N es muy grande, teníamos la gráfica de ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la gráfica de ayer nosotros teníamos que ese W tendía a cero? Cuando N tendía, cuando era N muy grande, ese W tendía a cero, tendía a cero en cero. Entonces, ¿qué pasa en N1 igual a cero? En N1, perdón, en N igual a cero, perdón, en N igual a cero, en N1 igual a cero, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? En N1 igual a cero, tenemos P a la cero que es, P a la cero, perdón. En N igual a cero, tenemos P a la cero que es uno, N factorial, N1 factorial, N2 es cero que es uno. Y entonces lo que tenemos es que, al pasar a multiplicar al otro lado, todo lo demás igualado a cero, nos queda Q a la N2 igual a cero. O sea que, Q a la N2 igual a cero. Aquí sería Q a la N2, que es igual a N, porque N1, porque N1 en este caso es cero en ese límite. ¿Ok? Entonces, cuando N1 es N, entonces N2 es cero, lo que tengo es Q2 a la cero, igual a cero, entonces lo que me queda es W 1 de N igual a PN tendiendo a cero. O sea que, lo que ocurre es que, como tiende a cero, los valores de W por los dos lados, o sea, entre N igual a cero y N igual a infinito, entonces eso indica de que, de alguna manera, la función tiene que tener un máximo. Porque esa función de distribución de W de N1 de N, tiene que tener un máximo como función de N1. Entonces, N1 va a ser, ese máximo va a ser en N1 colocho, que tenemos acá, y va a ser igual a R por N, o sea, un número donde R es un número entre cero y uno. O sea, va a ser un número intermedio, ¿verdad? entre cero y N, ese máximo. Ok, entonces el asunto es que encontremos este máximo, al cual la función W se optimiza. Entonces quiero que tengamos claro el planteamiento que tenemos ahorita, para que vaya teniendo sentido lo que vamos a seguir haciendo. ¿Ok? Estamos entonces, ¿qué es lo que perseguimos? Queremos optimizar esta función de N1. Queremos optimizarla, buscar un máximo. Porque en ese máximo, pues sabemos que va a estar el pico. Bueno, ahí esperamos que esté el pico, en efecto. Y queremos averiguar cuánto es ese valor, en el cual ocurre el máximo. ¿En qué valor es? Ok. Muchas veces es más útil utilizar una función que sea de mejor comportamiento, o sea, que crezca más lentamente que la misma función. Y por esa razón, se acostumbra a utilizar, en vez de la propia función W de N1, se utiliza la función logaritmo natural de W de N1. Porque es más, de una función más lenta. Entonces es más fácil de calcularlo. Igual, el máximo de la función logaritmo natural va a estar en el mismo punto que el de la función W de N1. Ok. Entonces nosotros vamos a escribir el logaritmo natural de W de N1, que es F de N1. Entonces si vamos a la expresión aquí arriba, ¿verdad? Acuérdense que cuando están multiplicando los términos, quedan como logaritmos sumados, y cuando están restando como logaritmos restados, las potencias pasan a multiplicar, ¿de acuerdo? al logaritmo, o sea que aquí quedaría logaritmo natural de N factorial, logaritmo natural de N1 factorial, logaritmo natural de N2 factorial, aquí quedaría N1 logaritmo de P, aquí quedaría N2 logaritmo de P, de Q, perdón. Entonces eso es lo que escribimos aquí, miren. ¿Verdad? Logaritmo natural de N factorial, logaritmo natural de N1 factorial, logaritmo natural de N menos N1, que es N2. Acuérdense que este es N2, ¿verdad? Esto que está aquí. Si quieren apuntémoslo acá para que no se les, para que no pierdan esa revista de eso. Aquí es N2, este que está aquí, es N2, que lo he escrito como N menos N1, y aquí es también N2. Bueno, aquí vamos a hacer una aproximación que es válida para N grande, para números grandes. Es la conocida fórmula de Stirling para aproximar el logaritmo. La fórmula de Stirling dice que logaritmo natural de N factorial es N veces logaritmo natural de N menos N más términos del orden del logaritmo natural de N. Entonces, como N es grande, todos los términos que ya no llevan N multiplicando van a ser despreciables. Entonces los vamos a seguir chineando ahí hasta donde sea necesario, pero no van a ser relevantes que yo ponga cuáles son esos términos, porque cada vez van a ser más despreciables en los cálculos que vamos a hacer posteriormente. Entonces esa es la famosa fórmula de Stirling para aproximar el logaritmo natural de N factorial. Bien, entonces bajo la fórmula de Stirling entonces escribo el primer término que es logaritmo natural de N factorial es N logaritmo de N menos N. El otro término es menos N1 logaritmo natural de N1 más por el signo menos que lleva afuera, ¿verdad? del paréntesis. Igual con los otros términos que llevan factores de N aquí multiplicando. ¿verdad? Entonces aquí tengo N1 logaritmo natural de P que no lo toqué. Tengo N menos N1 por el logaritmo de Q que es N2 que no lo toqué. Y entonces a los tres primeros términos que llevaban el factorial son los que les apliqué la fórmula de Stirling y sumé entonces aquí los términos que quedan. Términos del orden del logaritmo natural de N para la aproximación sobre este N y del logaritmo natural de N1 para la aproximación sobre N1 y N menos N1. Entonces términos que van a ser despreciables. Ok. Ahora vamos a tomar la derivada parcial de esta función F que tenemos ahí respecto a N1 y la vamos a igualar a cero porque es la condición que nosotros tenemos para optimizar la función. la condición para extremo. Entonces vamos tomando derivada por derivada. Bueno, N es constante entonces la derivada no depende de N1 entonces esa derivada es cero y la primer derivada es menos N1 entre N1 que es N1 entre N1 que es uno. Ok. Porque es N1 vamos a ver es un producto realmente ¿verdad? Entonces sería ya voy a decir ya voy a ver por qué se cancela ese 1. Aquí da N1 entre vamos a ver si yo derivo el logaritmo entonces da N1 entre N1 que va a dar menos 1. Ya vamos a ver cómo se cancela. Y la otra derivada del producto sería entonces 1 por el logaritmo natural de N1 que es este término que está aquí. De ahí derivo este término la derivada de N1 respecto a N1 es más 1 que canceló al 1 que generó al menos 1 que generó esta que está acá. Igual va a pasar con la derivada de acá solamente va a quedar el término logaritmo natural de N menos N1 queda más porque aquí hay un signo menos. Queda acá logaritmo natural de P porque la derivada respecto de N1 es 1 y queda aquí menos logaritmo natural de Q porque la derivada de menos N1 es menos 1 y quedan términos del orden de 1 entre N que son los términos del logaritmo natural y de 1 entre N más N más 1 para el siguiente que son los términos despreciables. Entonces esto va a ser igual a 0. En el límite cuando N es infinito nosotros vamos a tener que estos términos son despreciables y entonces nosotros vamos a poder entonces escribir en ese límite que menos logaritmo natural de N1 col 8 ya le llamé N1 col 8 al valor que maximiza es entonces más logaritmo natural de N menos N1 col 8 más logaritmo natural menos logaritmo natural de Q es igual a 0. Aquí lo único que hice fue entonces cancelar en el límite estos términos que están acá y llamarle a N1 N1 col 8 en el valor en el cual se hace 0 la primera derivada. Entonces eso me queda con esta igualdad que está aquí. Menos logaritmo natural de N col 8 más logaritmo natural de N menos N1 col 8 más logaritmo natural de P menos logaritmo natural de Q igual a 0. Entonces de acá despejamos entonces me quedaría positivo el logaritmo natural de N menos N1 col 8 el logaritmo natural de N1 col 8 negativo queda dividiendo a la hora de comprimir aquí el logaritmo paso al otro lado los de P y Q entonces quedaría logaritmo de Q como positivo y logaritmo de P como negativo y quedaría en esta expresión que está acá ¿verdad? que está escrita acá. Y aquí lo que tengo que hacer es entonces sacar exponencial de los dos lados y por lo tanto lo que encuentro es que N N menos N1 col 8 entre N1 col 8 es Q entre P ¿verdad? Voy despejando y encuentro entonces que N1 col 8 es N1 col 8 por si paso acá a este lado este término lo factorizo 1 más Q entre P es N o sea N1 col 8 P más Q entre P es N P más Q es 1 paso el P a multiplicar acá y entonces queda que N1 col 8 es P por N pero si ustedes recuerdan P por N era el valor promedio el valor medio de N1 entonces justamente encontramos que el máximo valor se va a dar o sea el máximo valor de la función W se va a dar en N1 igual al valor medio o sea que ahí se va a dar el pico de la función de probabilidad o sea que los valores de más probables van a estar alrededor de un máximo en N1 promedio ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos bien? Sí todo bien Ok Para asesorarnos que el término es en efecto un máximo nosotros procedemos a tomar siempre la segunda derivada Entonces vamos a derivar entonces ahora esta respecto a N1 Esta que está acá ¿Verdad? Entonces va a dar al derivar respecto a N1 va a dar 1 entre N1 Más Más 1 entre N menos N1 Y los otros términos van a ser 0 Porque son del orden de 1 entre N1 cuadrado y N menos N1 al cuadrado Entonces igualamos a 0 eso Perdón No Esto da la segunda derivada Cancelamos este término que está acá Ahora en el máximo N1 es NP Entonces vamos a poner aquí NP y N tiende a infinito Entonces vamos a tener N1 igual a NP Entonces vamos a tener aquí menos 1 entre NP menos 1 entre N menos NP NP y entonces al restar aquí me queda menos 1 entre NP menos 1 entre N por NP Pero esto sería entonces N por 1 menos P pero 1 menos P es Q Entonces quedaría 1 entre NP menos 1 entre N Q O sea que la segunda derivada sería menos todo P más Q entre NP a la hora de hacer la suma de quebrados acá Y pueden ver entonces que como P más Q es 1 Entonces quedaría 1 entre NP y Q Pero como N es positivo P es positivo y Q es positivo Este término es menor que 0 En efecto N N1 promedio Perdón La segunda N1 promedio corresponde a un máximo para el valor de la función ¿Ok? Corresponde a un máximo para el valor de la función Una pregunta Sí ¿Y la consideración de N tiende a infinito en donde la utiliza? No, aquí no es no es eso Eso solamente es notable porque aquí sí es notable porque cancela estos términos acá que venían de la primera derivada ¿Se acuerdan? Así Sí Ahí nada más Algunos libros los cancelan desde antes y después no les paran bola ¿Verdad? Pero realmente si usted los va considerando siempre se van a hacer 0 cuando para N grande Ok Entonces vamos a hacer un desarrollo en serie de Taylor alrededor del máximo ¿Por qué? Es ventajoso porque en el máximo la primera derivada es 0 O sea que el segundo término de la serie de Taylor va a tener un coeficiente 0 Entonces vamos a hacer el desarrollo en serie de Taylor alrededor del máximo Entonces ¿De quién? Pues de F o sea del logaritmo de W de N1 Entonces eso va a ser la función evaluada en el punto en que estamos tomando más 1 entre 2 factorial por la segunda derivada Y sería ¿Verdad? La segunda derivada Pero la segunda derivada sabemos que es La segunda derivada sabemos que es menos 1 entre N QP Y entonces sustituimos acá Este es el 2 factorial que lleva la serie de Taylor y este es el N1 menos N1 con 8 al cuadrado Y van a haber más términos ahí ¿Verdad? En la serie de Taylor La aproximación gaussiana esencialmente descarta los términos más altos al orden de esta expresión En eso consiste precisamente la aproximación gaussiana en descartar los términos de orden más alto y nos vamos a quedar a segundo orden ¿Ok? Por eso se llama aproximación gaussiana porque es descartar los otros términos Entonces en la aproximación gaussiana el logaritmo natural de omega de N1 que es lo que ando buscando aproximar si lo paso al otro lado este logaritmo entonces pasa restando si aplico las propiedades de los logaritmos queda dentro quedan aquí cometí un error porque es nada más un error de un error de escritura realmente y somos cuidadosos esto debería de ser corrijámoslo esto debería ser igual a logaritmo natural de paréntesis W Nqp sería sería esto porque ayer deducimos que Nqp era la varianza la varianza la la desviación estándar perdón elevada al cuadrado y entonces es el cuadrado de la varianza entonces si nosotros sacamos exponencial de los dos lados lo que vamos a tener es que la probabilidad WN1 entre el valor de la misma en el máximo va a ser una exponencial por menos N1 menos N1 con 8 elevado al cuadrado dividido entre dos veces la entre dos veces la delta N1 y creo que aquí va Nqp esto es delta 1 y creo que es al cuadrado esta también déjeme ver si es al cuadrado acá esta es elevada al aquí va delta N1 asterisco elevada al cuadrado ok y entonces ok entonces esto es proporcional a la probabilidad ¿verdad? entonces yo puedo escribir la probabilidad para números grandes por eso le puse una G acá de N1 como una constante multiplicada por el factor exponencial que está acá que es el factor gaussiano ok y entonces nosotros vamos a vamos a escribir esta la condición de normalización si esta es una probabilidad debe estar normalizada la unidad eso es para poder encontrar la constante P sub 0 que aparece acá entonces aquí vamos a comenzar ya a hacer unas aproximaciones más aproximaciones como N1 es N es muy grande son números muy grandes estas cantidades pueden considerarse un intervalo continuo este intervalo tiene que ser lo suficientemente pequeño para que sea un diferencial pero lo suficientemente grande como para tener un número muy grande de pasos en el andar del borracho si ustedes lo quieren ver de esa manera ¿verdad? o sea tiene que ser un número muy grande dentro de este intervalo entonces podemos considerar esta como una variable continua esta cantidad aquí N1 como una variable continua ya le vamos a llamar a esta resta que está acá X entonces como es en DN1 porque sería sobre N1 que se hace la suma la volvemos una integral y esa integral debe ser igual a 1 para establecer la condición de normalización ¿ok? entonces lo que hago es que en vez de poner una variable disqueta pongo una variable continua y en lugar de sumar voy a integrar ¿verdad? ese es el paso que estamos dando ya para aproximar ¿verdad? y entonces vamos a utilizar el apéndice A2 que van a encontrar ahí en el libro de Salinas hay un apéndice bueno para las integrales y van a encontrar que la integral de la exponencial de menos alfa X al cuadrado de BX es pi entre A a la 1 medio para A mayor que 0 que es nuestro caso ¿verdad? eso lo comparan aquí alfa sería 1 sobre 2 delta NI asteriscado elevado al cuadrado entonces si utilizamos esa fórmula de la tablita lo que vamos a encontrar que esa integral es P sub 0 por este término que está aquí a la 1 medio y como la condición de normalización dice que ese término es igual a 1 entonces nosotros tenemos que P sub 0 viene dado por esta expresión que está aquí el factor de normalización y entonces la para la distribución normal vamos a tener que la probabilidad es entonces de este término que está aquí que es el P sub 0 veces el permítame un segundito ¿aló? 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 por sí gracias disculpen jóvenes que en estos tiempos todo se cruza entonces tenemos ahí que esa sería la probabilidad quiero que ustedes lo hagan pero que lo hagan porque son problemas muy candidatos para examen que prueben que el valor promedio de N1 calculado con esta probabilidad es igual al N1 normal que habíamos calculado antes o sea igual al N1 promedio normal se ha calculado con esta probabilidad PG que está acá multiplicando aquí por N1 y que el segundo momento delta N1 cuadrado calculado para valores grandes con esta probabilidad es que sería N1 menos N1 promedio elevado al cuadrado con esa probabilidad es delta N1 asterisco al cuadrado que lo calculamos antes o sea la desviación estándar quiero que por favor hagan esos dos ejercicios ustedes pero no lo voy a poner en la tarea son candidatos para examen esos dos ejercicios ok les quiero que se sienten a hacerlos por favor ok no lo vamos a hacer aquí en clase porque son un poco extensos pero solo es de integrar ahí y trabajar en eso de acuerdo estamos de acuerdo con ese compromiso si está bien de acuerdo con los resultados originales pero la función original o sea que esa probabilidad para números grandes se adapta bien a los resultados originales para momentos de onda superior sin embargo los cálculos hechos por la distribución gaussiana pueden no coincidir con los correspondientes a momentos asociados con la distribución binomial o sea la distribución gaussiana se ajusta a la binomial hasta momentos de orden 2 para orden superior ya la distribución gaussiana que es una aproximación no se ajusta a la binomial de acuerdo eso es lo que estamos esencialmente diciendo aquí bueno vamos a ver qué pasa si yo tengo varias variables estocásticas aquí hemos trabajado nada más con una variable con la variable x con la variable n1 si yo tengo dos variables estocásticas u y b esto podría ser por ejemplo el paso en dos dimensiones que camine hacia adelante y hacia atrás a la izquierda y a la derecha el borracho entonces aquí tendría valores uj y bk que serían asociados a distribuciones p de uj y bk la probabilidad de que u tenga un valor uj y b tenga un valor bk entonces esa probabilidad de que u tenga un valor uj y b tenga un valor bk pues va a estar entre 0 y 1 lógicamente y la suma de todas las probabilidades va a ser 1 lógicamente o sea que si nosotros tomamos por ejemplo la probabilidad de que u tenga un valor uj independientemente del valor de las bk va a ser la suma sobre k de p de uj coma bk independientemente del valor de bk ¿verdad? es claro que si se cumple la condición de normalización esta suma sobre j de todas estas p uj o sea la suma sobre j y sobre k de estas va a ser igual a la unidad la probabilidad total dos variables estocásticas son estadísticamente independientes o no correlacionadas si se cumple que la probabilidad conjunta de que p tenga valores de u igual a uj y b igual a bk sean multiplicadas o sea que p de u de uj por p de k de bk sea la probabilidad conjunta p de uj bk entonces entonces decimos entonces decimos que las dos variables son estadísticamente independientes o no correlacionadas vamos a analizar el caso continuo entonces ¿verdad? entonces en lugar de tener una suma nosotros tenemos una probabilidad desde a hasta b de p de u de u igual a 1 donde esa p de u se le llama densidad de probabilidad el valor medio de una función estocástica f de u va a ser ustedes pueden llevar el tiempo aquí en el zoom disculpen pueden llevarme el tiempo que ya me dio la señal de finalizar para no quedarme a medias me pueden avisar cuando falten dos minutos si quedan 943 941 ok me avisa cuando falten dos porfa está bien ok entonces para una función f de u entonces lo que tenemos es que su valor promedio en lugar de tener aquí u pues tenemos f de u esto borre en lugar f de u en el límite continuo de las distribuciones discretas nosotros enfatizamos que el intervalo es macroscópicamente pequeño pero microscópicamente grande en otras palabras deben de existir muchos valores discretos originales de u dentro del macroscópicamente pequeño intervalo de u o sea este de u es macroscópicamente pequeño pero es microscópicamente grande para tener suficientes valores continuos metidos ahí para poder considerar esta u como una función continua es algo similar a aquella aproximación que se hace cuando nosotros estudiamos la masa y la carga nosotros sabemos que al final de cuentas la carga está cuantizada que lo que hay es una suma de electrones y de protones pero nosotros suponemos una carga continua si tenemos suficiente carga en un volumen entonces ocupamos un volumen un elemento diferencial de volumen que sea lo suficientemente pequeño como para considerarlo un diferencial matemáticamente pero que sea lo suficientemente grande para tener suficiente carga para considerar que la función es continua la función de densidad es algo similar a eso ok el problema del camino aleatorio en una dimensión puede ser generalizado de manera rápida si nosotros suponemos que el joteavo paso que en el joteavo paso el desplazamiento dado por la longitud aleatoria continua de SJ asociado con la probabilidad WSJ por DSJ después de realizar N pasos nosotros podemos preguntarnos por la probabilidad EPDXN de que la partícula esté en el intervalo entre X y X más de X donde X es la suma de J igual a 1 de SJ o sea va a dar un montón de pasos y va a estar en una posición X y X va a ser la suma de todos estos SJ que están acá y cada SJ de esos va a tener una probabilidad asociada que es WDSJ por DSJ esa es la probabilidad asociada para cada SJ entonces vamos a pasar de una variable discreta que son los SJ a una variable continua que es X que la vamos a construir ¿verdad? de esta manera de esta manera o sea que es lo que vamos a hacer el problema del camino aleatorio en una dimensión puede ser generalizado de manera rápida si nosotros suponemos que el joteavo paso que en el joteavo paso el desplazamiento dado con la longitud aleatoria continua SJ va asociado con la probabilidad WDSJ de SJ así que le pongamos aquí un va va asociado con la probabilidad WDSJ de SJ entonces si realiza N pasos nos preguntamos por la probabilidad P de XN coma N de DX de que la partícula esté en el intervalo entre X y X más DX esta es la probabilidad P ya continua en vez de utilizar WDS por DDS entonces tenemos una P entonces de que la partícula se encuentre entre X más DX donde X es esta suma pasamos de una variable discreta que es SJ a una variable continua que es X tanto SJ para J igual a 1 hasta N y X son variables aleatorias continuas o sea si vamos a pasar de una distribución discreta a una distribución continua entonces ya tenemos que tener en cuenta que hay tantas SJ que las podemos considerar también como funciones continuas la longitud de X de una función de dos variables aleatorias es una función de variables aleatorias S1 hasta Sn independientes e idénticamente distribuidas ok entonces esa es la introducción a una variable continua ¿verdad? en lugar de tener entonces SJ vamos a tener muchas SJ de tal forma que se pueden considerar continua y que construyo con ellas una función continua X como la suma esto es como sumar pequeños desplazamientos continuos para obtener una X pequeños desplazamientos discretos que después se vuelven continuos ¿verdad? para tener una X o sea si da 8 pasos sumo los 8 pasos para ver cuál es la posición como que se fue una variable continua pero van a ser posibles todas las posiciones hasta valores que no son enteros porque estamos pasando a una variable continua en lugar de tener una variable discreta van a haber tantos tantos pasos cerca que podemos considerar que es una función continua entonces el valor de la dispersión en este caso o sea el valor promedio de la X pues va a ser el valor promedio de la suma de J igual a 1 hasta N de SJ esto es por la consideración que estamos encontrando que X es esto o sea entonces va a ser la suma sacando la suma para afuera de SJ pero la suma de todos estos es N por el valor promedio de S o sea si yo puedo sustituir esta suma por el valor promedio de S veces el número el tamaño del intervalo entonces este S es el valor promedio de S de la variable continua S en lugar de tener aquí la suma sobre SJ tenemos N veces el valor promedio donde entonces el valor promedio ya es de una función continua va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de S W de S de S ya no va a ser la suma sobre J de S J W de S J de S sino que va a ser una integral porque ya convertía S en una variable continua entonces ese valor promedio va a ser una integral ese valor promedio de S que nos va a permitir calcular el valor promedio de X por lo tanto la dispersión que es X menos su valor promedio va a ser la suma de J igual a 1 extra N de SJ que es X menos su valor promedio que es NS como este es constante eso se puede poner como este S es constante eso se puede poner como la suma fuera la suma fuera de J igual a 1 hasta N de S S yo puedo meter este valor constante dentro de la suma sabiendo que esa suma es N voy a tener aquí 1 por S o sea voy a tener N veces S a la hora de sumar y entonces aquí lo que vamos a tener es que esto es la suma desde J igual 1 hasta N de delta de SJ que es esto que está acá de la dispersión de SJ disculpe ya se le quedan los dos minutos ya me quedan los dos ¿verdad? entonces voy a tomar aquí la captura de pantalla y nos vamos a quedar aquí o tal vez me queda tiempo aquí de llegar hasta abajo déjenme ver ok entonces delta SJ es SJ menos su valor promedio ¿verdad? y entonces suma de J igual a 1 hasta N entonces si yo separo aquí tenemos que el valor promedio de SJ es el valor promedio de SJ porque valor promedio de valor promedio y el valor promedio de SJ valor promedio es el mismo SJ entonces la resta es 0 o sea que la dispersión aquí da 0 en efecto ¿verdad? al igual que pasaba en el caso anterior cuando no teníamos la distribución gaussiana sino que teníamos la general ¿verdad? aquí me voy a quedar porque hemos probado entonces que al igual que en el caso de la distribución binomial en la variable continua tenemos que el valor promedio de X o sea al primer momento da 0 ¿verdad? ¿por qué da 0? pues aquí tienen ustedes que esto es SJ menos SJ menos SJ promedio y es valor promedio porque es la suma de J igual a 1 hasta N de delta de SJ y delta de SJ es entonces SJ menos SJ promedio ¿verdad? ¿verdad?